Hola tíos, soy Nakase y aquí os traigo el tercer episodio, capítulo, whatever, de esta serie de We Happy Few. Y nada, bueno, pues nos quedamos en el día 3 por la noche, que ya ahora nos acabamos de despertar y os comento un poco la jugada. ¡Ay, pues found! Ahora lo miramos, vale, primero que nada, bueno, me estuve organizando un poco el inventario, me crafté estas botas que dice, anda tranquilo como un gato, o sea, que supongo que será que si me las pongo, o sea, me las tendré que equipar aquí o aquí, digo yo, la verdad es que no tengo nada claro donde se equipan, ¿aquí? Ah, aquí, y se pueden usar. Vale, he comprobado que aquí puedo poner, bueno, no sé si lo hice en el otro capítulo, pero bueno, aquí se pueden poner varias cosas. Por ejemplo, pensé en poner quizás una piedra, vale, podemos poner más armas de estas que ocupen uno, porque esto lo podemos lanzar y así igual nos hace falta en algún momento tirar cosas, ¿no? Vale, y luego también comprobé que se puede hacer un... ¿dónde está? Podemos hacer, bueno, el proper sweep con una ropa de estas rancias, pero necesitaremos otro traje porque este nos edita, digamos que coge el que llevamos puesto. Y aquí dice que para la zona de los droners que no es viable ponerte esto porque entonces te atacan, ¿no? Así que mejor que no, vamos a esperar hasta que podamos cruzar el puente. Se nos enciende la tele sola y eso me perturba muchísimo. Vamos a comernos una potato. Podemos comer también una potato rancia. Y bueno, por ahora más o menos vamos bien. Ahora beberemos agua afuera y ya. Nos han dicho que tenemos algo esto, biological hazard. Ah, que encontremos una pil. Supongo que estas, creo que estas serán las de vomitar, ¿no? Pobre tío que no puede dejar de vomitar. Este es el caso de... bueno, throw it up, creo que es vomitar. Este es el caso para las pastillas estas. La quiero guardar para mí, pero él probablemente la necesite más. Ah, que le tengo que dar a Harold. Espero que él no vomite después de que le ayude. De que esto le ayude. Ha dicho un tal Harold. Vale, pues vamos a buscar ese tal Harold. Vale, perfecto. Y luego teníamos que ir a la zona de este puente. Y es este... no, no era este, miento. Es este puente, eso es. Y este otro puente. Pero aquí había algo que creo que no cogimos todo. Bueno, vamos a ir al otro puente. Vamos a ir al de allí. Vamos a ir al de allí arriba y a ver que se cuece. Esto no sé si se rellenará o algo. Esta tía no creo que sea Harold. Vale, no lo sé. A ver, tenemos que venir por aquí. Por aquí arriba, ¿no? Y aquí hasta arriba, vale, perfecto. Pasamos por la casa del tipo este. La casa del árbol. El tío... El tío raro, ¿no? Seguimos por aquí. Ay, creo que aquí... Un momento. A ver si aquí hay algún Harold. No, Freddy no sé quién. Vale, aquí nos están invitando amablemente a que nos vayamos de su casa. Hay gente que... ¡Oh! ¡Una pala! Hay gente que te invita amablemente a que te piras y si no te piras te empieza a atacar. Pero nos vamos a llevar la pala, colega. Sí, pero está muy rota. Vale, he descubierto, por cierto, otra cosa. Porque es que yo vivo en la fucking barra, ¿vale? Bueno, eso ya... Yo supongo que todos lo teníais muy claro, ¿no? Esto de pump... Pump es tubería, creo. Si no me fallan mis pequeños conocimientos de inglés. Y tenemos aquí trampas y también en armas vi que podíamos craftear diferentes... Bueno, esto estaría tan guapo porque tienes... Con un palo puedes craftearte aquí un pedazo de martillo que te cagas, loco. Y eso estaría muy bien. Pero bueno, poco a poco. No estaría de más tener unas armas tochas. Vale, mira, esto era donde teníamos que ir aquí. Que es la plump. Mira, a ver. Fix the broken water pump. Mira, esta pobre gente. Su pump... Lo acabo de decir, ¿eh? Ya me entendéis, ¿no? Su tubería funciona. Algunos vándalos parece que están... Bueno, están... Como encargándose de ello, ¿no? Creo que es algo así. Puedo... Quizás pueda conseguir algo de metal y un duct tape. En realidad no hay nada que no pueda arreglar la duct tape. O sea, la cinta americana, ¿no? Y después todo se puede gustar. Ah, ¿tú many penguins? Just... Ah, ¿tú many penguins? Eh, le teníamos que dar a... Harold. No, este es... ¿Este cómo se llama? Allenstein. No, es Howard. Hola. ¿Puedes dejar de golpear, por favor? No puedo reparar. Me hace falta duct tape, hemos dicho, y algo de metal. Pero metal creo que tenemos. Mira. Ah, para hacer... Repair kit. Pero eso ya teníamos, ¿no? Para hacer... Para reparar. De hecho, de esto tenemos. Tenemos de metal también. Ah, pero es que creo que el pump repair kit no lo tenemos aquí. ¿No? Creo que lo guardamos. Lo hemos guardado en casa. Porque soy así. Pues no pasa nada, ¿vale? Pues ahora volvemos a casa y lo cogemos en un momento. De paso... No estaría de más buscar el tal Harold. No sé en realidad si te lo marcará en el mapa o qué. Mira. Beats of Joy. Ah, no. Estos son los... Dina Power Cell. Vale. Vale. Primero tenemos que arreglar este puente, digamos. Y aquí está la otra zona de la ciudad por la que tenemos que ir. Vale. Pues vamos a ir a casa a recoger las cosas que nos faltan. ¡Yee! Qué susto me ha dado el colega, ¿sabes? Me voy. Hasta luego. Vamos a entrar en un momento a coger las cosas. Tenemos aquí Metal Beats, que nos lo vamos a llevar encima. Y tenemos el Pump Repair Kits. Metal Tube lo voy a coger también por si acaso. Y plumas creo que no me harán falta. Y por si acaso me voy a llevar la Power Cell. Lo que tengo aquí también. Volvemos para allá. Vale. Reparado. ¡Ah! ¡Nos vamos! ¡Hasta luego! Le dice Pipe, Valve. No sé a dónde. Ahora lo leo, ¿vale? Estoy demasiado preocupada en huir. A ver. Creo que no nos siguen. Creo. A ver. Giharro, sí. Dios no sé. Ellos han intentado arreglarla. Ellos van dándole de leches. Creo que a ellos les gustaba su nueva... O sea, a ellos les gustará mejor lo que hemos reparado, ¿no? Y he conseguido una shiny, una brillante nueva válvula. Y he desrepair de Wizard of Fire Kit. Esto no lo hemos hecho. No lo hemos reparado. Voy a volver a acercarme. No tenemos la válvula. Espera, sí. Sí que la tenemos. Mírala. Espérate un momento, espérate. Que me he rayado, ¿eh? No, no. Aquí ya no hay nada más. Tenemos que ir ahora a la zona esa. Nos dará tiempo. Ay, mira. Aquí tenemos Metal Beats. ¡Uh! Estoy un montón. Y ojo que aquí hay un bate de cricket. Que nos lo vamos a llevar, pero vamos. Me flipa llevarme los bates, ¿sabes? Ay, qué susto me he dado. Tengo hambre. Pues vamos a tomarnos una Rotten Potato. Y a tomarnos una pile. Y vamos a reservarle una para el pavo este. Y... No sé si... Voy a hacer un poco más de Tetris, la verdad. Ah, sí. Vale. Esto sí que nos lo podemos llevar. ¡Oh, qué grande! Vale, 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 vale. Espérate un momento. Que nos hacen falta cosas aquí, ¿eh? Me cago en mi vida. Es maldresser. Esto nos hace falta. Y... Ay, tenemos algo de dinero. No me había fijado de esto. No me había dado cuenta de esto. Y tenemos varias piles, tío. Esto no se puede acumular. Pero qué puta mierda es esta. Y esto también me interesa, la verdad. Teníamos otra... No. ¿Qué teníamos? ¿Algo más que podamos acumular? ¡Ah! No lo puedo ver. No lo veo. Esto... Pero esto no se acumula. Así que igual tiramos algo. Se nos va a hacer tope de noche. ¿Por qué me había... Me voy a poner lavandaje. Me voy a llevar esto. Hostia, eso es tope tarde, ¿eh? ¡Oh my god! Vale, no sé si me va a dar tiempo, en verdad. Yo igual me he emocionado un poco. Bueno, por ahora... Creo que el tío... O sea, puede aguantar bastante, creo yo. ¿Qué es? Es por aquí. Espero que no pase nada. A ver si me la estoy jugando demasiado. A ver si no hay nadie, ¿no? Que nos podamos encontrar ahí. Que está durmiendo, viviendo en el puente. Que no me extrañaría nada, ¿eh? Igual los tenemos que pegar con alguien. Pero bueno, espero que no haya mucha gente. Y como por aquí esto parece bastante desolado. Vamos a ver si lo podemos arreglar. ¿Quién ha Asqualtes y The Bloody Pipe Valver? Vale, la he colocado. Espérate un momento. Que aquí había... ¿Aquí nos están viendo? Me cago en la puta. Bueno, ya tenemos una... Oh, pero esta está mucho mejor. Vamos a dejar esta aquí y a llevarnos esta. ¿Y ahora qué? Open Doors. Requires Power. ¿Y cómo hay... ¿Cómo utilizamos el Power aquí? ¿Hay alguien? ¿Podemos intentar entrar? Igual nos encontramos con alguien. Pero si hay alguien le pegamos de palos y algo. No parece que haya nadie. Vale. Aquí nada. Ah, Power Seremple y Joy Peel, tío. Nos estamos abasteciendo a base de Joy Peel y eso está muy bien. Y neces... Estaría bien dejar algo... Mmm... Joder, es que esto sería muy clave llevárnoslo, ¿eh? La pala también es bastante clave. ¿Qué podemos dejar, maldito sea? Vamos a ver si podemos craftear algo. Algo que... Buah, aquí tenemos dos de Healing Bans de estas. ¿Y pétalos tenemos? ¿Dónde están los pétalos, loco? Porque yo no los estoy viendo. Me quiero llevar esta mierda. Ah, puede ser que nos cojan las cosas del armario personal. Puede ser, ¿no? Porque... Puede ser que no haga falta llevarlo todo encima. Lol, eso está muy guapo. Vamos a hacer una cosa. Voy a comprobar... Esto... Pero el Branch me hace falta. Creo que voy a dejar esto de Cricket porque tengo dos. ¿Verdad? Me voy a... Voy a dejar uno aquí. Me voy a llevar la... La historia de alcohol. Voy a dejar el palo de Cricket este. Madre del amor hermoso. Cuántas cosas. Vale, pues ahora sí que sí nos vamos a casa. No sé si... Si vamos a llegar vivos. Madre del amor. ¡Ay! Pero sal de aquí, copón. Decía que teníamos 12 metalpiles de estos. ¡Oh, qué guay! ¡Qué puta madre! Esto es para tener otro... Es que no se pueden acumular. No, no. Pues lo de aquí no cuenta. Bueno. Vamos a utilizar esta shit. Creo que lo puedo utilizar. ¿Con la F lo he utilizado? Lo he utilizado, ¿no? Madre del amor hermoso. No sé qué me da... Aquí, aquí. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos la pala. Dándole a la Q. Equipamos esto. Esto. ¿Cómo lo cambio? Lo de la Q. No. Ups. Pues no lo sé. Un equip. No tengo ni idea de cómo se cambia eso. La verdad, lo probaré. No sé. Ya buscaré. Bueno. Pues vamos a dejar la pala aquí. Está todo guapo. Y vamos a ver si podemos... Teníamos una nueva... Un nuevo crafteo. Que es un nuevo traje. Mira. Te hacen menos daño cuando la gente te ataca. ¡Alucinógeno! ¡Lol! Dios. ¿De esto vamos a hacerlo, no? Vamos a hacer una... ¡Lol! ¿Y esto qué es? Make someone go bersaker. La berserker people te ataca... A cualquiera que no es berserker. No hemos podido abrir esto. Creo que la clave sería buscar en el resto de la ciudad. A ver si encontramos más cosas. Vamos a comer algo. Esto nos da bastante hambre. Una sopa y torrancia. ¿Y qué más tenemos de comida? Esto y esto, tío. Ahora no tenemos casi nada de comida. ¡Lol! Vamos a tomarnos el té. Lo hemos vomitado. Lo hemos vomitado en casa. Y tenemos todo el hambre. Porque lo hemos vomitado. ¡Qué asco! Vale. Vamos para allá. Vamos a... A robar a la people on the street. ¿Por qué, Terita? Estas casas... No sé si las hemos investigado, la verdad. Casas abandonadas. Creo que... Vamos a subir hacia arriba, ¿vale? ¿Qué os parece? Porque subir hacia abajo es un problema, ¿no? Esto nos hace falta. Esto también. Vamos a robar todo lo que podamos. ¡Lol! ¿Y esto qué es? Chemical crafting. ¡Lol! Vamos a robar todo lo que podamos. Y nos piramos de esta casa. Porque creo que el tío... Igual se nos ha enfadado un poco. O igual, ¿no? ¡Hala! Hasta luego. No se ha dado cuenta. Perfecto. A Ben. Nos han dicho que tenemos algo. Esto, esto, esto. Crash... Siringe. Fluces joy. Ah, le da... Le inyecta joy para ti o para alguien. O para otra persona. ¿A quién le querrías hacer esto? Genial. Vale. Vamos a entrar aquí. Por aquí. ¿Y esto? Ostras, un columpio. Qué chachi. Aquí no sé si... Hemos entrado. ¡Ah! ¡Pero sal! Vale. Y creo que nos lo vamos a cargar si sale. ¿No sale? Open. Ven, 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 ven. Espera, ¿quién es? A ver si vas a hacerlo. ¡Lol! Vale. Vale, 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 vale. ¡Lol! Creo que este no era ninguno... No, no es ninguno de los que queríamos. Vale. No es ninguno de las misiones secundarias. Hola. ¿Por qué es Killwoy cuando necesitaslo, eh? ¿No se ve como un bed and breakfast? ¿No? No estamos un bed and breakfast, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Vale. Se nos ha roto esto, así que vamos un momento antes de nada a equiparnos esto antes de volver a entrar en la casa por si hay alguien más. Esto es supervivencia, tío. Esto es lo que he tocado. Lo siento, pero es lo que hay. Esto tiene muy poco de amaje, tío. Es que nuestro... Buah. Nuestra pala era la caña. Esa... Este no será el tal Howard. No. Es que, tío, la peña sale de debajo de las setas, macho. En esta casa había mil personas. Y eso me... Me... Me raya. O sea... Uy, qué susto me da. Vale, por aquí no hay nada. Estoy un poco acojonada, ¿vale? Pero... A ver, por aquí. Torch. Bien. Podemos hacer antorchas. Pues la clave en este juego es esto, ¿eh? Robar a la peña. ¡Oh! Un sweet, tío. Esto nos va a venir super bien. Que podremos hacer el traje chachi. Y... Y guardarlo. Y guardarlo. Para poneroslo cuando nos haga falta. Buah. Qué perfecto. Vale, estamos en estas casas. No tenemos sitio en el inventario. Otra vez. Bueno, tendríamos que volver a dejar... Las cosas, tío. Vale, ya estamos aquí en la casa. Y vamos a hacer el proper sweet. Porque... Esto nos hará falta tres... Eh... ¿Puedo pescar? Pero bueno, podemos hacer... El proper sweet primero. Buah, perfecto. Vamos a cotillar un poquito más por fuera. A ver que... Que... Se cuece. Ahora por la noche es más peligroso. Es más peligroso. Pero... Da igual. Eh... ¿Por qué se me equipa la pala? Como primer... No. Sí, yo creo que se me equipe el palo. Como primero. Tengo dos palos. Supongo que si me gasta uno... Eh... Luego tendré el otro. O algo así. Ah... Es más motelines fit. Igual allí... Ojo. Que igual allí podemos recargar la batería. O algo así. Las baterías. No lo tengo nada claro, eh. A ver. ¿Dónde es? Es... Aquí. ¿No? ¿No? Tío, aquí tenemos otra pala, ¿no? Pues otra pala ahí al inventario. Han dicho que aquí, ¿no? Será en esta casa. Es mal. Moteline spiel. La peña está sobando. A ver si se levanta. Uh, qué susto me he dado. Ah, joder. ¿Y qué? Algo creo que esto lo... ¿Lo robamos el otro día? ¡Ah! ¡Quita! ¡Lol! Hay mil personas. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Que estoy sangrando! ¡Si una mierda! ¡Qué flipao! Espero que se nos sea... Harold. Pero te quieres poner el puto palo. Vale, 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 vale. Estoy muy densa, eh. Estamos sangrando y necesitamos un abandaje y no tenemos. Bueno. Pues vamos a tomarnos esto a ver si esto nos hace... Vale. Nos han quitado la... Oh, tempura. Oh, madre. Qué... La, 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 la. La, 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 la. Mira. Ah... Eh... Requiere... Motilene... Harvest... Y MP Power Cell. MP Power Cell tenemos. ¿Eso qué es? Motilene Harvest Supongo que habrá que buscarlo por ahí Pero bueno, ya sabemos Ah, que asco Igual deberíamos llevarnos los cuerpos a algún sitio Los metemos todos en esta habitación Están llenos de boscas, tío, que puto asco Corre, cóngela, cóngela Ah, pírate Vale, 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 que aquí hay mucha peña Y nos vamos, porque si no A ver si la vamos a liar ¡Fuera! ¿Quién era un clayjack antes de que fuera un clayjack? Nos hace falta eso también Tenemos un problema aquí, eh Buah, creo que... Antes de robar esta casa Ya la robaremos en otro momento Porque no nos da No nos da Tenemos que dejar muchas cosas en el inventario Pero bueno, ha sido productivo esto Pues nada, chicos Buah, tío, es que me flipa este juego, por favor Pero espero que no hayamos matado a Harald En algún momento de despiste No nos espero Y... Mira ¿Veis esto? Repair de Pipe con un pump Repair Kit Pero... Y aquí tenemos que obtener una Power Cell Ah, es que es Brick de Joy Y este es Luz Brick, no sé Bueno, tenemos que obtener Un par de historias Pues nada, chicos Vale, ahora sí que sí Lo dejamos aquí Voy a poner a Alperesonudo a dormir Y nada, ya Pues espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!